Estamos a solo horas de poder poner nuestras manos en la secuela de uno de los juegos más amados, si no el más amado por la comunidad de Call of Duty. Black Ops Cold War llega a nuestras consolas oficialmente y con esto llegaría lo que podemos considerar el final del ciclo de vida de Modern Warfare 2019. O por lo menos eso parecería, ya que Infinity War, Treyarch y Activision han confirmado que habrá una transición de un juego al otro. Para este repaso he decidido hablar solo de Call of Duty Modern Warfare y no de Warzone, algo que la verdad detesto, pues honestamente yo no quería hacerlo así, ya que al fin de cuentas tanto Warzone como Modern Warfare pueden ser considerados el mismo juego entre comillas, debido a que ambos toman lugar en la misma línea de tiempo. Básicamente los eventos de Warzone son canon a los eventos predecesores de Modern Warfare y ambos son un efecto de largo trabajo en conjunto de Infinity War y de Raven Studios. Es como cuando decimos que nos venden el juego en partes, cuando los desarrolladores nos intentan vender DLCs extras después del lanzamiento, así como pasó con The Witcher 3, Fallout 4, etc. En esos momentos si consideramos que el juego sea uno mismo, ¿por qué no llamarlo de la misma manera en esta ocasión? Quizás porque la segunda parte lo ayudó a llegar vivo hasta el siguiente lanzamiento de la franquicia. Bueno, según eso leí en redes sociales. Aún así, después de ver el repaso de varios creadores de contenido, al igual que ellos con todo respeto a Infinity War, he decidido hacerlo por separado y solo me enfocaré en el modo campaña, todo lo que conlleva el modo multijugador y el modo operaciones especiales. Comencemos con la campaña. Antes del lanzamiento oficial de Modern Warfare había una confusión si este juego sería una continuación de la serie original o si sería un reboot completo. Al final terminó siendo un reboot suave. Para algunos esto fue un retroceso garrafal, mientras que para otros esto fue una gran noticia. En esta ocasión Infinity War mostró de lo que realmente son capaces al traer un nuevo motor gráfico que acompañaría el nuevo inicio de la historia de Modern Warfare. Los gráficos fueron uno de los elementos que más le llamó la atención a los nuevos usuarios de la comunidad, mientras que los personajes y tétrica historia fue lo que hizo volver a miles de usuarios que se habían alejado del monstruo publicado por Activision. Sin ningún problema puedo decir que después de años Infinity War logró captar mi atención hacia Call of Duty nuevamente. La campaña es una de las mejores en los últimos años. Personajes entrañables como el Capitán Price vuelven mejor que nunca. Y con él nos trae a Kyle Gass Garrick, personaje que ya muchos conocíamos de los Call of Duties anteriores. En esta ocasión Gass toma un rol más cercano principal. Infinity War hizo un gran trabajo con la inclusión de personajes de color e inclusive de personajes femeninos como Farah Karim. Tanto así que misiones como cautivos hicieron que algunos fans tomaran una reacción diferente hacia el personaje. En esta ocasión se notó el esfuerzo de los escritores al darle un espacio a cada operador, ya fuera Alex, Farah, Gass y por supuesto el guerrero de mil batallas, el Capitán de la SAS y líder del Task Force 141, el Capitán Jonathan John Price. Jamás olvidaré el inicio de la primera misión, específicamente antes de que apareciera el título de Modern Warfare. Justo aquí fue donde me di cuenta que estaba a punto de disfrutar una de las mejores campañas en la historia de la franquicia. Ahora hablemos del multijugador. Este tema se hablará por partes, para darles un momento a cada tema como se lo merece. Nuevamente, todo esto desde el punto de vista de su servidor. Comencemos con los mapas. Este tema fue uno de los más hablados y no de manera positiva. Recuerdo con claridad mapas como Dome, Seatown, Arcaden, Bacará y Resistance. Mapas en los que me divertí por años. Mapas que se convirtieron en emblema de Call of Duty. Muchos esperábamos ver este tipo de mapas en Modern Warfare. La realidad fue otra. Lo primero que noté la primera vez que jugué al multijugador de Modern Warfare fue el tamaño de sus mapas. No voy a negar, me tomó tiempo adaptarme a ello. Pero cuando lo hice, mi dinámica de juego no solo cambió, sino que me di cuenta que Infinity Ward estaba buscando cambiar la manera en la que los jugadores desarrollaran su estilo de juego. Obviamente hay diferentes estilos de juego, pero Call of Duty nos tenía acostumbrados a lanzar una granada al cielo antes de comenzar la partida y después correr hacia adelante a buscar a nuestros enemigos. Algo bastante básico y clásico, pero que la verdad es que sigue existiendo. El problema llegó cuando mapas como Arc of Peak y Grassmarrate te obligaban a salir a buscar enemigos que por alguna razón siempre estaban estacionados en la misma ubicación. Estos enemigos con un sniper te eliminaban de lejos, causándote volver a caminar por todo el mapa nuevamente para que solo fueras eliminado otra vez, desde lejos, causando que volvieras a perder tiempo caminando otra vez mientras buscabas a alguien. Esto claramente mataba la inercia del juego y a la vez las ganas de jugar Modern Warfare. Tengo que dejar claro que no culpa a Infinity Ward por crear mapas en los que parte de la comunidad solo se estacionara en una ubicación. Al fin de cuentas, los mismos jugadores decidían jugar así. Obvio, esto añadido al SBMM hacía que los jugadores que jugaban sin equipo sufrieran ante este tipo de jugadores. Aunque no voy a negar que gracias a ese tipo de jugadores, que en lugar de jugar dominio parecía que estaban jugando Team Deathmatch, junto a mi equipo ganamos una infinidad de veces, sin ningún problema. Claro, esto es gracias a que su servidor puede confiar en la gran habilidad de ellos. Aunque también entiendo que no todos tenemos la suerte de tener un equipo que nos respalde. Yo no creo que todos los mapas fueron malos. También hubo mapas que lo personal me agradaron como Hecnyard, Ramasa, Shoot House e inclusive Piccadeli, mapas en los que podías completar tus retos para desbloquear tus camos. Ahora hablemos de los modos. En este año modos como Gunfight, Search and Destroyed e inclusive modos como Onslaught, que fue añadido hacia el final de Modern Warfare que dieron un alivio a la comunidad que ya estaba cansada de quizás jugar modos como Dominio y Guerra Terrestre. Personalmente creo que les faltó saber balancearlo, pero siento que la conexión hacia Warzone tuvo algo que ver. Ahora hablemos de ciertos aspectos del multijugador. El Minipapa fue otro de los temas que junto al audio, las puertas, la habilidad de montar, la animación de los movimientos y el tiempo para eliminar, hizo que muchos de los usuarios que se unieron a la comunidad de Call of Duty en los últimos años, detestara el juego. Y eso mismo causó que otros mimos de la comunidad volvieran a la franquicia. Por un lado se dice que Infinity War intentaba ayudar a los usuarios nuevos, mientras que por el otro se alegaba que la dificultad era tanta que hacía que los usuarios nuevos se quejaran por no querer adaptarse. Personalmente el minimapa no fue un problema para mí, debido a que yo solo juego en el modo realismo, pero para quienes el mapa es una herramienta esencial fue un tormento adaptarse a cosas como por ejemplo que el mapa no marcara a los jugadores, aunque después se fue modificando, pero jamás llegó a ser como los minimapas clásicos. Esto me llevó a otro problema. Básicamente al no saber de dónde te están disparando. Esto te hacía depender de los sonidos. El problema fue que nunca supieron balancear el audio. En ocasiones escuchaba los pasos y en ocasiones no sabía si estaban en tu izquierda o derecha. La habilidad de montar hasta el día de hoy es algo que la comunidad quiere inclusive hasta fuera de Warzone. Personalmente juego bastante ofensivo, así que solo para desbloquear camos lo utilizaba y créanme al decir lo que detestaba utilizarla, ya que realmente no me agrada jugar táctico a menos de que el objetivo dependa de ello. Pero la verdad no me molestaba que estuviera la opción. Nuevamente, el problema era los jugadores que explotaban esta habilidad. Lo mismo sucedía con las puertas. La animación de los movimientos es otro tema que causó debates. Por un lado se pedía fluidez y agilidad, y por otro lado se agradaba que un sniper causara que el operador se sintiese más pesado a diferencia de cuando traías un subfusil. Personalmente me agradó que en ocasiones tardara en levantar el arma para disparar, aunque me costara ser eliminado. Aunque en realidad detesto que jamás hayan intentado solucionar el lanzamiento de granadas. Jamás había pegado tanta syntax en postes delgados de luz como lo hice en Modern Warfare. Lo peor es que si yo hubiese intentado pegar 10 granadas a la primer lanzada sin apuntar al poste, estoy seguro que jamás hubiese podido lograrlo. Mientras que el tiempo para eliminar fue otro problema. Muchos detestan lo rápido que mueres en Modern Warfare. Tantas fueron las quejas por parte de la comunidad que se tuvo que balancear una y otra vez las armas. En ocasiones los nerfeos incluían las mismas armas una y otra vez. Por otro lado las ventajas y las mejoras de campo también formaron parte de la táctica del multijugador. Ventajas como fantasma, exceso de medios y sangre fría volvieron y se convirtieron en los mejores amigos, especialmente Zapador, por la protección ante explosivos que brindaba. Lo que más causó un poco de molestia en la comunidad fue que la mejora de campo silencio mortal formara parte del sistema de mejoras de campo y no de las ventajas. Personalmente creo que Infinity War hizo un buen trabajo, aunque creo que para Modern Warfare 2 deberían de crear nuevas ventajas. Uno de los departamentos que sin duda hicieron un excelente trabajo fueron los encargados en las armas y los skins. Modern Warfare introdujo un sistema de modificación de armas espectacular. Sistema que nos permitía modificar nuestros fusiles de la manera en la que mejor nos parecía. Por otro lado los sonidos de los disparos son los mejores que se han incluido en la historia de Call of Duty. El realismo de los sonidos, la textura y dirección de arte es sin duda alguna los mejores que se han visto hasta el día de hoy por parte de la franquicia. ¿Cómo olvidar los pequeños detalles como el humo que salía del cañón del arma después de disparar un cargador completo a nuestros enemigos? Infinity War es conocido por ser más reservado en cuanto camos, skins y proyectos de armas se refiere a comparación de Treyarch. El oro, platino, damasco y obsidiana fueron solo algunos de los cosméticos visuales que llegaron a Modern Warfare. En esta ocasión se introdujo torneos, retos y misiones que desbloqueaban proyectos de armas especiales que solo se podían adquirir en estos modos específicos. Por otro lado Infinity War introdujo una tienda digital en la cual ofrecía proyectos de arma de paga que podían ser utilizados en Modern Warfare y en Warzone. Con el pasado del tiempo Infinity War le dio una mayor libertad a sus diseñadores y esto le permitió a los diseñadores y animadores alejarse del conservatismo de Infinity War. Gracias a esto tuvimos la oportunidad de adquirir armas con efectos espectaculares como trazadores de colores y efectos de desmembramiento. Infinity War introdujo el sistema de pases de batalla y temporadas los cuales nos permitían desbloquear cosméticos, tarjetas de px y por supuesto proyectos de armas y operadores. Alrededor de 30 operadores en total fueron añadidos durante todo el año, desde Ghost hasta Leatherface. Lo mejor de todo esto es que todo lo que adquirimos durante todo el año lo podremos seguir utilizando en Warzone. Hablemos del SBMM. El sistema de SBMM fue lo que para muchos mató a Modern Warfare y para muchos es lo que matará a Black Aps Cold War. Desde que se supo que Modern Warfare incluía a SBMM en el multijugador, el debate si debería estar o no explotó y dividió a la comunidad. No voy a mentir, para mí esto no fue un problema, debido a que tengo la fortuna de que siempre juego en un equipo y la mayoría de las veces nos va bien. El problema comienza cuando juegas solo. Aquí es cuando el SBMM te lleva al extremo y te obliga a jugar como si estuvieses jugando un campeonato, algo que en ocasiones es contraproducente. Se ha confirmado por parte de desarrolladores de Treyarch que el SBMM seguirá y no será removido, ya que en sí no es posible. Esperemos que en el futuro se incluya un modo de juego regular y uno rankeado. Creo que esto ayudaría a solucionar parte de este problema. Algo que sin duda cambió el futuro de Call of Duty para siempre fue la introducción del juego cruzado, progresión unida e inclusión de contenido gratis. El juego cruzado para muchos es una bendición, para otros es una terrible inclusión debido a los hackers. El juego cruzado te permite jugar con usuarios de diferentes plataformas. La progresión unida permite que el progreso sea compartido en todas las plataformas en las que juegues Modern Warfare. Básicamente el nivel, operadores y armas se encuentran disponibles en todas las plataformas en las que vincules la misma cuenta de Activision. La introducción de contenido gratis también fue lo mejor que pudo haber hecho Infinity War. Gracias a esto podemos recibir mapas legendarios como Rust, Crash y Hardhead. Además de aspectos de operadores y por supuesto armas como la Jack 12, la Raytech y la favorita de la comunidad, la Grau 5.56. Sin duda alguna jamás olvidaremos la hermosa Grau 5.56. Por último, tenemos las operaciones especiales. Este modo tenía grandes posibilidades de ser un modo divertido. No puedo negar que tuvo excelentes recompensas. Inclusive, algunos de los proyectos de armas más atractivos los pudimos conseguir en este modo, pero si no hubiese sido por las decenas de boards y errores que se encuentran en cada misión, este modo fuese sido mejor. Ha sido un año espectacular para Activision Infinity War. El mismo presidente de Activision dejó saber que Modern Warfare fue el videojuego que más ventas trajo a la compañía durante el año. Personalmente tengo que aceptar que gracias a Modern Warfare, volví a jugar un juego de Call of Duty. Siendo a Modern Warfare 3, el último juego de la franquicia que disfruté jugar. Ya extrañaba las armas con camos conservadores. Extrañaba el toque de realismo que Infinity War suele dar a la franquicia de Call of Duty. Los sonidos reales, los detalles en las armas al cargar y gastar balas, la vibración causada por las explosiones, los remates, la diversidad de armas y por supuesto de personajes. Creo que Infinity War hizo un excelente trabajo. Gracias a Modern Warfare decidí comenzar este canal en YouTube, que aunque en sí el canal es de todo tipo de videojuegos, ha sido la comunidad de Call of Duty la que más ha apoyado el crecimiento de Edelts District. Por esa misma razón seguiré subiendo videos de Black Ops Cold War y Warzone, aunque claro, también subiré videos de otros juegos que me parezcan divertidos, pero nunca dejando Call of Duty al lado. Muchas gracias hermanos, hoy gracias a ustedes ya somos más de 1500 suscriptores en el canal. Espero que podamos seguir creciendo juntos y como diría el Capitan Jonathan Price, Bravo 6, Cointar. Yo voy a salir, yo voy a hacer el bait, yo voy a hacer el bait, cúrelo Jonathan, gíralo. ¡Venga! ¡No! ¡No hay engañ qua! ¡No hay engañ lanes, ven, ven!